Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Pedro y Juan subían al templo, a la oración de la hora nona, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo, llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo, Míranos. Clavó los ojos en ellos, esperando que le darían algo. Pero Pedro le dijo, No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Y agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante, se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios. Y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna, sentado en la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que había sucedido. Palabra de Dios. Que se alegren los que buscan al Señor. Dad gracias al Señor, invocad su nombre. Dad a conocer sus hazañas todos los pueblos. Cantadle al son de instrumentos. Hablad de sus maravillas. Que se alegren los que buscan al Señor. Gloriaos de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder. Buscar continuamente su rostro. Que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham, su siervo. Hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. Se acuerda de su alianza eternamente. De la palabra dada por mil generaciones. De la alianza sellada con Abraham. Del juramento hecho a Isaac. Que se alegren los que buscan al Señor. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día, el primero de la semana, todos los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Maus. Distante de Jerusalén, unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? Él les dijo, ¿qué? Ellos le contestaron, Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como le entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes, para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel. Pero, con todo esto, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado. Pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro, no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro, y lo encontraron como habían dicho las mujeres. Pero a él no lo vieron. Entonces le digo, ¿qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo, Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y, levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, que estaban diciendo, Era verdad, ha resucitado el Señor, y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino, y como lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, que nos guía para que podamos entender esos hermosos misterios. Espíritu Santo, ven solo en nuestra vida, a nuestro corazón, para que podamos entender esta hermosa palabra, ese gran acontecimiento del Hijo de Dios, que viene a salvarnos, a través de la predicación, que nos hace sentir la paz, que nos invita a comprender el regalo de la vida, para transmitirlo a nuestros hermanos. Acompañados del amor maternal, de la Santísima Virgen María, con todos los santos, y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, tenemos este texto, de los discípulos de Maús, que son figura de la iglesia, donde tenemos varios elementos, que nos ayudan a dar pasos firmes en la fe. Veremos que el primer día de la semana, para nosotros, es el domingo, porque es día del Señor. Dos de los discípulos, que iban caminando, a una aldea llamada de Maús, que era distante de Jerusalén, iban conversando, de todo lo que había pasado entre ellos. Habían dos actitudes, de estos discípulos, que conversaban y discutían. Jesús en persona, se acerca, y se pone a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces, de reconocerlo, así como también pasó con María Magdalena. Había desconcierto en ellos, por todo lo que había pasado el Señor, por la injusticia, la persecución, y en la forma, en que murió el Señor, en la cruz. El Señor les pregunta, de qué están conversando, mientras van de camino, porque ellos estaban muy tristes, por todo lo que había acontecido. Le hacen esta pregunta, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén, que no sabe lo que ha pasado en estos días? De una forma, les dice, ¿Qué? Ellos van a responder, lo de Jesús, que fue un profeta poderoso, en obras y palabras. Pero para nosotros, no es solamente un profeta, es el Hijo de Dios, para salvar a la humanidad, del pecado. Sus palabras llegaban, a lo más profundo del corazón. El Señor no venía a señalar al pecador, sino que esas palabras, se hacen acción. Los que estaban enfermos, se sanaban, y los que estaban oprimidos, por el mal, se liberaban. El Señor mismo le decía a los fariseos, no vengo por los sanos, sino por los enfermos. Pero tiene que pasar, que llega la hora, en que el Señor, tiene que entregar la vida, por sus amigos. Por eso lo entregan, a los sumos sacerdotes, y lo condenan a muerte. Dicen ellos, nosotros pensábamos, que Él iba a liberar, a Israel. Pero no entendían, las escrituras. El Señor no solamente viene, a liberar al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Porque Él es el Cordero de Dios, el que entrega su vida, para liberarnos del pecado. El mismo Señor, lo había anunciado, que al tercer día, iba a resucitar. Los discípulos dirán, que algunas mujeres de su grupo, habían ido a contarles, que el cuerpo de Jesús, no estaba en el sepulcro. Y que habían visto unos ángeles, diciendo, que Él estaba vivo. Pero ellos, no le creían, lo decían con duda. Pero otros de los discípulos, van a corroborar, lo que dijeron las mujeres, pero dicen, que a Él no lo vieron. Pero el Señor, con esa autoridad, que le acompaña, le dice, a los discípulos, necios, y torpes sois, para creer, lo que dijeron los profetas. Y les hace esta pregunta, ¿no era necesario, que el Mesías, padeciera esto, y entrar así, en su gloria? Y comienza a explicarle, las escrituras, desde Moisés, y siguiendo por los profetas, ¿cómo se referían a Él, en todo lo que dice la escritura? Llegaron cerca de la aldea, el Señor simula, que sigue el camino, pero ellos le dicen, y es ahí donde me gusta, esta expresión, quédate con nosotros Señor, porque atardece, y el día va de caída. El Señor, decide quedarse con ellos, para mostrarles, un gran milagro, en ese momento, que Él toma el pan, pronuncia la bendición, lo partió, y se lo iba dando. Comienzan los discípulos, a reconocer, al Maestro, a Jesús, que ha resucitado, en ese gran regalo, de la Eucaristía, que es, la acción de gracias, que vivimos, cada domingo, para nosotros, como cristianos, la Eucaristía es vital, debiera ser, todos los días, porque es el cuerpo del Señor, su corazón, que quiere habitar, en cada ser humano. El Señor, desaparece de su vista, pero en eso, ellos, sentían, algo muy especial, cuando el Señor, les hablaba, sentían un ardor, en su corazón, cuando les explicaba, las escrituras, por eso, no se quedan, en ese lugar, se devuelven, inmediatamente, a Jerusalén, convencidos, porque han visto, al Señor, cuando ellos, llegan a Jerusalén, encuentran a los once, afirman, es verdad, ha resucitado, el Señor, y se ha aparecido, a Simón, contaban, lo que le había pasado, en el camino, y como lo reconocieron, al partir el pan, y así como nosotros, damos testimonio, de las obras maravillosas, que Él, ha realizado, en nuestras vidas, por eso, nosotros, nos sentimos, comprometidos, claro, por el amor, a esa gran obra, de la evangelización, somos iglesia, y este tesoro, lo llevamos, en vasija de barro, de transmitir, la fe, para que otros, puedan conocer, la misericordia, el amor, y la entrega, de nuestro Dios, que ama, la humanidad, ahora unidos, con todo el corazón, juntos, como iglesia, para ver, los regalos, las bendiciones, de nuestro Dios, que nos ama, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, Padre del Cielo, tú que nos amas, que nos bendices, que siempre nos acompañas, en ese amor de Padre, que nunca te olvidas, de la humanidad, que nos enviaste, a tu Hijo, el Señor, para experimentar, este regalo, de la fe, que se vive, en la Eucaristía, hoy quiero pedir, por los que no creen, por los que no aman, por los que no te adoran, por aquellas personas, que en alguna situación, de su vida, han dudado, y que te pedimos, a la luz del Espíritu Santo, a través de la evangelización, para que muchos, te puedan conocer, porque sabemos, que vivimos, un combate espiritual, donde el diablo, y los demonios, que no quieren, que conozcamos, la verdad, la fe, el amor, y la misericordia, que tienes, con toda la humanidad, por eso, a través de la oración, pedimos desenmascarar, a este enemigo, que nos persigue, como león rugiente, para llevarnos, al abismo, a la muerte, por eso pedimos, por aquellos, que se han dejado, sumergir, por la oscuridad, por la tristeza, por la soledad, por la angustia, la depresión, o en alguna forma, que lo pudieron señalar, creando en esa persona, miedos y vacíos, que llevan a tener, una personalidad, de inseguridad, e inestabilidad, emocional, hoy pasa Señor, con tu sangre preciosa, para destruir, todo espíritu de muerte, de maldiciones, cadenas, ataduras, o aquellas personas, que han ido, a donde el brujo, queriendo buscar, la fama, la fortuna, el placer, o la obsesión, de alguna persona, por otra, ven Señor, a salvar a la humanidad, del pecado, de estos pensamientos, relativistas, que llevan a destruir, la familia, como fundamento, de la sociedad, como iglesia doméstica, donde se enseña, el camino de la fe, oramos por nuestros jóvenes, que creen, que la libertad, es irresponsabilidad, que se han dejado llevar, por una sexualidad desenfrenada, por la promiscuidad, que han llegado a faltarle, el respeto, al mismo ser humano, que en estos momentos, de crisis, de este virus COVID-19, pedimos por nuestro planeta tierra, por todos los cinco continentes, por las distintas naciones, que la integran, con sus gobernantes, economistas, para que dejen, sus intereses personales, egoístas, y sepan respetar, la dignidad de la vida, en estos momentos difíciles, ayudar al necesitado, proveer de alimento, de ayudarnos, unos a otros, como hermanos que somos, para que sepamos superar, estos momentos de crisis, que nos unimos en oración, por todas las familias, a través del amor, del hombre y la mujer, que han aceptado ese llamado, esta vocación del santo matrimonio, así como el mismo Señor, quiso nacer, en el regalo de la familia, también pedimos, por los hijos, que son bendición, para cada hogar, que sepan escuchar, los consejos de sus padres, que sepamos descubrir, que somos familia, pueblo bendecido, amado por Dios, que se puedan descubrir, los regalos, los talentos, que Dios nos ha dado, para cada día, ser mejores, unámonos con todo el corazón, por todos los profesionales, de la salud, médicos, enfermeros, enfermeras, fisioterapeutas, que le damos gracias, al Señor, por sus vidas, por esa labor, y entrega que hacen, por la humanidad, pedimos al Señor, que los siga protegiendo, que los libre, de todo contagio, por el acto de heroísmo, que están haciendo, y les pedimos perdón, si han sido discriminados, pero oramos por ustedes, porque han entregado, su corazón, su vida, atendiendo, al enfermo, para ayudarlo, a salir de esta crisis, para que podamos ver, el milagro de la vida, y pedimos, la sangre preciosa, de Jesús, que hace milagros, prodigios, para sanar, a cada hermano nuestro, como también, pedimos, para aquellas personas, que sufren, otras enfermedades, que tienen bajas defensas, que pueden correr, el riesgo, el contagio, pero pedimos, en el nombre de Jesús, para que sea sano, libre, y bendecido, ahora te invitamos, a entregar, tu petición, tu necesidad, Dios te escucha, ora con fe, la misma palabra, nos invita, en San Mateo 6, 25, que si él es capaz, de dar, alimento a las aves del cielo, a vestir las flores, que ni Salomón, se vistió, como una de ellas, como no lo hará, con nosotros, que somos sus hijos, no dudes, hay momentos de crisis, pero Dios provee, Dios nos ama, y nos bendice, pero nos invita, a la conversión, nos invita, a dejar el pecado, que mancha, maltrata, y destruye, entrega todas, sus preocupaciones, tus cargas, alguna situación difícil, que estés viviendo, con algún ser querido, que esté en el alcohol, la drogadicción, o que tenga algún vicio, que la oración, transforma vidas, que él te dará la sabiduría, para reclamar sus promesas, porque no estás solo, ni sola, cuentas con nuestras oraciones, Dios te bendice, y te ama, oramos por aquellas personas, que han perdido un ser querido, que Dios les fortalezca, en esos momentos difíciles, porque él escucha tu corazón, porque él te acompaña, en este dolor, porque también, tus seres queridos, te necesitan, dale Señor, el descanso eterno, y brille para ello, la luz perpetua, que el alma, de todos nuestros familiares, difuntos, descansen, la paz del Señor, así sea, ahora nos preparamos, para recibir la bendición, el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompaño siempre, Amén, el Señor ha resucitado, Aleluya, Aleluya, acompañado del amor maternal, de la Santísima, Virgen María, gracias por llevar, esta obra de evangelización, a través de mi canal YouTube, Padre Yesifrango, para que juntos, caminemos en el Señor, y así compartirlos, en tus redes sociales, ya que el Señor transforma vidas, hace las cosas nuevas, para que juntos veamos, los regalos del cielo, no se te olvide, tú eres un regalo de Dios, por eso cuentas, con nuestra oración, a través de esta línea, de WhatsApp, más 57, 312, 890-0156, para entregar tus peticiones, unidos en oración, porque Dios cumple, sus promesas, bendiciones del cielo, y inclusive y sin seriedad, y así desespero, y 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 y, ¡Gracias!